cómo están mis seguidores cómo están sean todos bienvenidos una vez más a uno de sus vídeos favoritos criadero don alfredo en esta ocasión le voy a mostrar lo que es una incubación de palomas gigante ese nido donde ya están ahora actualmente estaba ahí enganchado ella pusieron en el piso pues yo entendí que poner en el piso no era una buena opción y le hice sonido dentro de ese pedazo de galón pues ella se ha quedado en su nido ya tiene unos cuantos días echada no le puedo decir exactamente cuántos días porque no le puedo decir exactamente cuántos días porque duré unos días echando viaje para el médico le eché comida suficiente por unos tres días le llené esto esto ahora que le estoy echando un poquito de alimento porque yo le he hecho maíz caqueado lo que garantiza la fertilidad de nuevo al 100% para todo el criador quiero decirle algo que lo más importante de la crianza de las aves es la salud y en la salud viene lo que es la higiene miren por ejemplo ese recipiente de agua bueno tiene una cosita blanca arriba esas son de una pastilla que yo le he hecho que se llama cloromycetín que eso para evitar cualquier tipo de mosquillo que pueda contraer la paloma que le quiero decir con eso miren la paloma debe tener su recipiente de comida aparte no puede comer junta con las s eso es negativo ustedes saben porque a mí me gusta echarle la comida en el suelo las tórtolas porque las tórtolas las heces de la tórtola son más sólidas que la de la paloma secan rápido la paloma a según comen mucho van tirando y la con las s de la paloma es un poquito más líquida lo que permite que la paloma come mucho y hace tanta es donde vienen los parásitos los gusanos de ahí viene usted mismo enfermándose de los pulmones asma un sinnúmero de 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 cosas que ya ustedes saben lo que a lo que me refiero lo que le quiero decir a ustedes no es sólo de que enjuagarle recipiente no es lavarlo porque ustedes saben que todo recipiente que acumula agua se pone baboso y así como ustedes ven que se pone baboso porque va acumulando agua así mismo tenemos a los aguas y ese cúmulo de agua de babas se convierte en bacterias la cual va ingiriendo la paloma por eso quiero darle ese mensaje para los que no conocen las partidas cloromycetín son así más o menos la venden en la veterinaria yo le he hecho una al agua cada equitiempo ustedes saben que dure tres días echando viaje para el médico pisado le lavé todo su recipiente y me estoy poniendo al día de nuevo me voy a operar mi gente voy a buscar una gente seria que me cuide mis aves principalmente estas palomas que es un compromiso ajeno es de un seguidor y nada mi gente nos ponemos siempre la mano de dios y que todo salga bien saludito para norberto fernández jose checo luís es verde otro saludito para aliezer manuel morris del canal adelina 23 sandro fray kiss julio de los santos y el que no recibió su saludito en este vídeo pendiente que voy a tomar cuenta me he descuidado un poco con los comentarios pero no es que estamos de que cotizados ni nada por el estilo es que estamos echando mucho viaje para el médico ya ustedes saben no olviden suscribirse darle me gusta compartir el vídeo activar las notificaciones mantener la higiene en su criadero y dejar su comentario bendiciones a mi